¿De qué sirve hablar con el Partido Socialista de la composición, del Consejo de Cuentas o del Consejo Consultivo, si al Partido Socialista no le importa en absoluto ni el Consejo de Consultivos ni el de Cuentas, sino única y exclusivamente su beneficio particular? Por lo tanto, y a partir de ahora, hablaremos con quien sí tiene interés en Castilla y León y en representar a los castellanos y leoneses para formular y formalizar la elección de los distintos miembros de las instituciones propias de nuestra comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, anunciamos también, y esperamos hacerlo de la mano de Vox, la modificación de la Ley de Senadores de nuestra comunidad autónoma, en concreto del artículo 5 de la Ley de Designación de Senadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para adaptarlo a la Constitución Española. Es decir, para que la elección de los senadores de Castilla y León no pueda ser ilegítimamente vulnerada ni bloqueada por ningún grupo parlamentario, tal y como dispone el Tribunal Constitucional en su sentencia de 6 de abril de 2022.